Música ¿Qué pasa magas míos? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Conmigo tengo a... Aria de Ibravura Aria de Ibravura, también conocida como la maga de la varita larga ¡Ja ja! ¡Ja ja! Y esas cosas, y hoy comenzamos una nueva serie en el canal ¿De acuerdo? Que se llama Harry Potter's Hogwarts Mystery Un juego que ha salido hoy mismo Hoy día 25 de abril Tanto para iOS como Android Es totalmente gratuito, lo podéis jugar todos vosotros Ahora vamos a jugarlo en el iPad Con el mismo iPad, con el mismo jugando en su Diabuel o Abel ¿De acuerdo? Y sin más dilación vamos a arrancar, como veis Yo me he metido en el papel, ¿vale? Voy con mi corbata también de Gryffindor Yo también, yo tengo mi varita ya preparada Y mi bufanda de Ravenclaw Ravenclaw Forever Para mí hace demasiado calor para una bufanda Bastante que me pongo corbata, ¿vale? Bastante que me pongo corbata En fin, hoy aquí Aria va a ser la protagonista ¿Vale? Entonces entiendo que vas a querer una bruja Sí Vale ¿Vas a querer una bruja? Sí Ok, así que vamos a darle a aceptar Y vale, ¿cómo quieres tu bruja? Ajá ¿Cómo quieres ser de bruja, Aria? Muy bruja, tremendamente bruja Tremendamente bruja A ver Vamos a ver A ver De cara, ¿qué le podemos hacer? ¿Qué cara quieres tener? ¿Tienes esta? ¿Tienes esta? ¿Qué cambios hay? No hay grandes cambios, en realidad Así puedes tener la cara más grandita Puedes ponerte más Oh, Dios Te das miedo, ¿eh? Así con ese color Yo creo que este color me gusta Y de cara, pues, no sé Más o menos No, mira Si se notan diferencias Ah, vale Sí, sí La barbilla La barbilla Oh, que mentonaco Eh, 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 eh ¿Cuál? Yo creo que esta, ¿eh? Yo creo que esta también Venga, nariz A ver, ¿qué nariz te pone? Nariz A ver, tocha, plátano ¡Dios! ¡Aria, mira! No, no No Ah, no me gusta ninguna Vale No, esta es muy pequeña Esta es demasiado grande Creo que esta Yo creo que esta, ¿eh? Sí Vale, vale, vale Y ojos A ver, ¿qué ojos te ponemos? ¿Así? Te puedes poner azul brody Pero bueno Sí, hacemos una mezcla Entre brody y aria Lo que tú quieras Venga, azul brody ¿Por qué no? Vale, vale, vale ¿Y qué ojos te pones? Ojos, ojos, ojos Mmm, me gustan estos O estos ¡Oh! Más grandes, más bonitos Das mí, dente Estos son demasiado ya Separados, demasiado separados Uy, esto no Estos son muy bonitos Vale Cejas Mmm, esas Estas, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale ¿Y labios? Estas, intermedios Yo creo, ¿no? Este Sí, yo creo que intermedio Mejor, ¿no? ¿Este de aquí en medio? Ahí Sí, ¿no? Vale, ¿y el color de los labios Así, más oscuros? Sí, así oscuro Medio, medio Porque demasiado Esto es demasiado oscuro Yo creo que así Vale, pues Espérate, los ojos No sé ¿Te convence? Es que son muy bonitos Pero al mismo tiempo Es como Es como muy grande Todo, ¿no? Bueno A ver Esto tal vez Esto tal vez No 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 Vale, ya está Nos quedamos con Este, ¿no? Espera, espera, espera Espera Eh Esto es esto Madre mía Le llaman la indecisa, chaval Vale, vale No, 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 no Pues el contenido No, es que hay que Hay que hacer más cosas, ¿no? No En plan, rollo, sí Mira Ah, claro Le puedes elegir también Más peinaditos El peinado y demás No, pero va a ser bloqueado Se va subiendo a nivel Ah, qué patata Jejeje Yo creo que este es el más área de todos Mmm Sí Mmm Sí Este es el más área de todos Aunque ya no llevo ese flequillo Pero bueno Espera, espera Pelo Eh Marrón Sí, marrón Clarito Jejeje Oh Oh Marrón, ¿no? Yo creo que marrón ¿Este marrón? Sí, porque esto ya es demasiado clarito Mmm Marrón Marrón Sí Vale De ropa de momento no tienes nada Así que nada complementada Así que ya está De acuerdo Luego lo puedes ir editando Y poniendo Pues uno sexo más Subiendo nivel Sí, otro tipo de peinaditos y demás Y este eres tú, Aria Oh, oh Estás en el callejón Estás en el callejón Diagón Ala, y puedes ir girando Y en plan Hola, hablas, hablas Vale Dice Hola, soy Rowan Cana ¿Tú también estás preparándote para ir al colegio Hogwarts de magia y hechicería? Sí, aunque el callejón Diagón es algo compuso No sé por dónde empezar Yo te ayudo He estado leyendo historia de Hogwarts desde que recibí mi carta Así que soy toda una experta en Hogwarts Por cierto, este juego se ambienta como 8 o 10 años creo que era Antes de la historia propia de Harry Potter, ¿vale? Deberías comenzar por comprar todos los libros que necesitas en FlourishyBots Vale, pues venga, pues vamos a FlourishyBots A ver, ¿dónde está? Vale, no, dale a ver Ok FlourishyBots, ir Que está aquí Ah, está cerquita, está cerquita Vamos, a FlourishyBots, a ver Vale, vale, vale FlourishyBots Hay que decir que tiene bastantes buenos resoluciones y gráficos Sí Me mola, ¿eh? Me mola Aquí hay gente hablando y tal Pero bueno, aparentemente no te vas a hacer No, creo que esto es en plan tutorial, ¿vale? Hora de recoger tus libros Toca objetos brillantes para completar acciones y ganar recompensas Vale Vale Reúne libros Vale, ¿dónde está el resto de libros? No, no Ah, vale, que hay que clicar todas las veces, ¿vale? Ya está ¿No puedes esperar para aprender todos los encantamientos? Ah, mira Y le damos más Buscamos en las repisas Más libros, más Vale Pasar las páginas Aquí Ahí está Oh, tómalos todos Todos, tómalos Vale, yo creo que has cogido todos Ya está, hemos conseguido todos los libros Encontré todos los libros de mi lista Le pediré ayuda a Rowan para buscar el resto de mis útiles escolares Vale Vale, pues los libros completados Debería preguntarle a Rowan para ver qué hacer Vale Y la calle Juan Diagon Pregúntale a Rowan otra vez Gracias por tu ayuda Rowan Encontré todos mis libros Genial Estoy tan emocionada por llegar a Hogwarts Pero es que olvidé preguntarte tu nombre ¿Cuál es nuestro nombre? Eh, puede ser que tú quieras Pues se ponemos Aria y ya está, ¿no? O, chino Aria Y apellido Apellido Di bravura Aria Granger Di bravura ¿No quieres Granger? No, Granger no Como el mío solamente hay una Di... No, espera, 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 espera No lo estás haciendo bien Di... Bravura Ya está Ya está la especializa Soy Aria Di Bravura Encantada Encantada de conocerte Aria Es un gusto Me emociona mucho llegar a Hogwarts Lo sé No he dejado de leer Mi carta de aceptación Desde que llego ¿Puedo ver la tuya? ¡Tenemos carta de aceptación! Estimada Aria Di Bravura Tenemos el placer de informarte De que has sido... Has sido... Admitido Admitida, en este caso En el Colegio Hogwarts De Magia y Hechicería En adjunto Encontrará una lista De todos los libros Y el equipo que necesitará El año escolar Empieza el 1 de septiembre Esperamos su lechuza A más tardar el 31 de julio George Sincerly Minerva McGonagall Sincero Porque no han traducido eso tan bien No lo sé Un saludo Sincero Sí, es un saludo La jefa de estudios ¿No? Yo tengo O algo así No, la vicedirectora Sí Ya tengo todos mis útiles Pero mi mamá me dio suficiente dinero Para comprarme algo especial Para la escuela Quiero algo que haga Que todos en Hogwarts Sepan que soy una chica intelectual Lista para convertirse en delegada ¿Qué crees que debería comprar Aria? Un guarro con estilo Un suéter de buena calidad O una bufanda elegante Obviamente una bufanda elegante Vale ¿Qué tal una bufanda? Buena idea Las bufandas Hacen que las personas Se vean intelectuales Y te abrigan en infierno Ojo O sea, súper intelectual Solo me faltan las gafas Deberías ir a Ollivander Por tu varita Mientras yo compro mi ropa Pues venga Me veo tan raro O sea, soy como un Harry Potter Después de una noche de fiesta ¿Vale? Ahora mismo Vamos a Ollivander Que tengo ya ganas De conseguir nuestra varita Vale, vale, vale Ahora hacemos así Técnicamente tienes una Yo ya tengo una Yo ya tengo la mía Que es maravillosa Rima Es la de Hermión Sí, es la que sale de hecho Ahí en Que la he metido En el layout Ah, qué guay Vale Nos vamos para acá Y aquí tenemos a Ollivander Es que es mi favorita ¿Vale? O sea, hay mucha gente Que le gusta la de Sirius Por ejemplo Y otras Y la de Harry y tal Pero yo Es que la de Hermión No puedo creer Que estoy en Ollivander Aquí es donde todos Vienen a buscar Su primera varita Hola Hola Garry's Ollivander Ah, bueno Garry's Ollivander Así me llamo Está aquí Para recibir Su primera varita Correcto Tengo lo que necesita Mira, me saca una varita Así debajo del mostrador Madera de manzano Núcleo de fibra De corazón de dragón 22 centímetros Rígida Adelante No, no, no Esta no nos va para nada Pues Pues han dicho Que te vas a quedar Con esa sí o sí No, no, no Esta va a ser que no Esta no Perdón No es su culpa No es su culpa La varita lija al mago Y claramente Esta no es la varita para ti Recuerdo que tu hermano Hizo estallar Mi tintero favorito Cuando probamos Su primera varita ¿Conoció a mi hermano? Recuerdo cada varita Que he vendido La suya era de arce Núcleo de fibra De corazón de dragón Y 25 centímetros Una excelente varita Fue una lástima Que la partieran a la mitad Cuando lo expulsaron Tengo entendido Que se escapó de casa Después de ser expulsado Y que no ha vuelto a ver Desde entonces Eso debió tener Un gran impacto en usted Sentí lástima por él Me enfadé mucho Me hizo tomar una decisión Sentí lástima por él ¿No? O no sé Él nos amaba Y amaba a Hogwarts Solo espero que esté bien La sensibilidad puede ser Una gran fortaleza Creo que tengo La varita perfecta Para usted Varita de acacia Núcleo de pelo De unicornio 30 centímetros Medio Centímetros y medio Y flexible A ver Esta nos puede ir mejor Y por qué nos puede ir mejor Por pelo de unicornio Sí Y por qué Y por qué es flexible Ajá A ver Como experta en varitas De Hogwarts A ver Existe una página Que se llama Potterhead Que no es Pottermore Que no es Exactamente La página oficial Pero bueno Sí está digamos Aprobada por JK Rowling Y tal Y de vez en cuando Escribe allí Cosas y tal Y hay uno de los test Que puedes hacer Para saber cuál es Tu varita perfecta Y mi varita perfecta Es prácticamente igual Solo que con madera Creo que de Creo que de Alamo De álamo blanco O algo así Maravilloso Espero que no seas ver Qué camino elegirás Así que tenemos que escoger Ahora mismo casa No hombre Bueno no lo sé Pondremos a Hogwarts Claro Nos harán el test Para ver Qué cosa Cuál es nuestra cosa Oye Aria ¿Te gusta mi bufanda? Eh no Te queda bien Lucirás como la estudiante De primer año Más lista de Hogwarts Le estás mintiendo la cara A tu mejor amiga A tu nueva mejor amiga Fue tu idea Buscaré tu ayuda Cada vez que necesite Consejos sobre moda Eh Te estás aliando Con el enemigo Claramente Un momento Eso es una varita De acacia Sí Como lo supiste Mi familia Tiene una granja Donde cultivamos árboles Que se usan Para hacer varitas Y escobas Por eso me encanta Quedarme en casa Leyendo Evita que salga A ayudar en la granja Eso y el hecho De que no tengo amigos Podemos ser amigas ¿No crees que soy rara? La gente normalmente Piensa que lo soy La gente piensa Lo mismo sobre mí ¿Por qué alguien Diría eso sobre ti? Mi hermano es Jacob De bravura ¿Qué habrás hecho Jacob? ¿El mismo Jacob De bravura Que fue expulsado De Hogwarts Por romper las reglas Al buscar las bóvedas Malditas? Fue una noticia Importantísima La profeta Todos en la escuela Lo sabrán Lo sé Todos pensarán Que soy rara Podemos ser raras juntas ¿Qué debería hacer Si alguien te molesta Con el tema De tu hermano? Mantente callado Sígueme la corriente Sígueme la corriente Puedo defenderme sola Pero me sentiré más segura Si tú estás a mi lado Entendido Usaré mi amplio vocabulario Para darle una paliza verbal A quien intente ensuciar Tu reputación Te voy a dar una paliza verbal Que te ve dejar Finos finones Chaval Una paliza verbal Una paliza verbal Es una paliza verbal No me no me quete quete Que tiene una paliza verbal Que te reviento Hombre Muy buena esa Fue un gusto conocerte Rowan Me alegra conocer Alguien tan alegre Que sabe tanto sobre Hogwarts A mi igual Aria Te veré en el Expreso De Hogwarts en septiembre Vale Vale Pues nada Pues ya nos podemos ir Capítulo 1 completado Comienza tu aventura Vale Aparentemente 10 capítulos Bienvenida a Hogwarts Ya está Ya se ha pasado el verano Vale En la cima de la montaña Con tus torres Torretas Y grandes ventanas Te espera el misterioso Y espléndido Castillo de Hogwarts Debería ser torreones No torretas No sé No Con sus torres Torretas Torretas son más pequeñas Que las torres Vale 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 Y vamos en el tren De Hogwarts Que guachis Sabéis que el tren De Hogwarts Existe de verdad En plan Hay ese tren Que utilizaron Para las imágenes De Hogwarts Y realmente funciona Está Hace un recorrido Bueno Dirígete Al gran comedor La ceremonia selección Está a punto de comenzar Todos los estudiantes nuevos Deben dirigirse Al gran comedor Vale Así que vamos a ir Al gran comedor Ahí está Bueno Bienvenido Bernan Mules Acaba de suscribir Mientras estaba grabando esto Así que gracias Bienvenido Bienvenido Vale Así que vamos a ir Al gran comedor Ahí está Estamos entrando Y ahora en teoría Será Qué bonito Con las velas Como mola ¿No? Sabe bonito Ay Ay Qué emoción Pero mira Puedes moverte Esta en la mesa Slytherin Hufflepuff Gryffindor Y Ravenclaw ¿No? ¿Lo he dicho bien? Estos son los Hufflepuff Ah vale Gryffindor Ravenclaw Y Slytherin Vale Me confundí solamente en dos La mitad Los has cambiado todos Y además mira Está Está Snape Está Obviamente Albus Dumbledore Está Ay Nunca me acuerdo Hagrid Ajá El de El de magia Que nunca me acuerdo El pequeño Flickwick Flickwick Esta es la de las plantas Sí Que nunca sabemos su nombre Pero No no Pero la de las plantas Es la derecha del todo ¿No? No La de las plantas Es esta La que está sentada ¿No? Sí Este no sé quién es Y este no tengo ni idea de quién es Y si te fijas No está el de artes oscuras Nunca está el de artes oscuras ¿Te has fijado? Siempre cambian los de artes oscuras En fin Bueno Vamos a darle ya A ver qué Vale Bueno no No miento No probablemente el de artes oscuras Será el que salía a la derecha Y va a estar al asiento De Ah vale Vale Bienvenidos a Hogwarts Antes de comenzar el banquete de bienvenida Los nuevos alumnos Deberán ser elegidos para sus casas La ceremonia de selección Es muy importante Mientras estén en Hogwarts Su casa será como Su familia Las cuatro casas son Gryffindor Los valientes y caballerosos Y te lo pone así en primer lugar Como si no te quieres ahí enterar ¿Verdad? Hufflepuff Amables y diligentes Ravenclaw Ingeniosos y sabios Y Slytherin Astutos y ambiciosos Cada casa tiene su propia noble historia Y ha producido brujas y magos notables Espero que sean una nueva Una buena adición para sus casas Me ha molado la del pelo rosa Sí Me mola la del pelo rosa Ya hay un Ron ahí camuflao Oye la del pelo rosa no será Tonks Pues lo mismo Porque si esto ha ocurrido hace ocho años Tonks para entonces igual estaba Es muy posible Y que el otro sea el hermano mayor de Ron Claro Por ahora Vibra por área ¡Aaah! ¿Qué me van a poner de sombrero? ¡Aaah! Muy interesante No había encontrado a alguien así de mucho tiempo ¿En qué casa esperas que quedar? Y voy a ser muy asqueroso ¡No! Voy a ser muy asqueroso ¡Ravenclaw! ¡Ravenclaw! Ahora mismo vamos a dejar aquí arriba Aquí arriba Una encuesta Con las cuatro casas ¿De acuerdo? Y vosotros elegís Con vuestros votos Por favor ¿A qué casa vamos a ir? Así que aquí arriba Acordaos de participar en la encuesta ¿De acuerdo? Y si queréis ver más vídeos Y que continuemos la serie de Harry Potter Hogwarts Dejar vuestro grandísimo niño like También se puede elegir Cualquier tipo de comentario y sugerencia Podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios Y nada chicos Un abrazo enorme Acordaos de activar la campanita Para enteraros cada vez que subimos vídeos al canal Y nos vemos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!